Pa' que goza mi cumbia, con ritmo y sabor D-D-DJ Sponge, es cumbia, cumbia Epa Saloso Cumbia Que suene la conga, que suene el timbal Pa' que suene la conga, que suene el timbal Pa' que suene la ponga y que suene el timbal Pa' que suene la ponga y que suene el timbal Ponga, timbal Ponga, timbal Licenciado Leopoldo Llano Bosa Y aquí toca el cantante Bosa Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Cual que te quede niño, con el alma ambiciones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosal, y mi alma está llorando Tapó, tapó, tapó Julio César, Guerrero, Gerota Y Torrolato, Uyeres Y Polo Valgonado Vayan bacano y allá del cantante Y este es el sabor de gallagrado Bosa Francisco Maldonado Yo que todo te lo di sin medidas Yo que loco por amor dejé amigo a mía Hoy me sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti echarte al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues mi vez se equivocará Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues mi vez se equivocará Seguiré luchando Para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido El echarme al olvido Cómo me ha dolido 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 Por aferrarme a tu amor, ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención era jugar con mi cariño Silbando estoy, caminando triste y solo al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy, caminando triste y solo al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos para que tu al fin me hayas abandonado Ponch es cumbia, cumbia ¡Woo! ¡Woo! Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, eres de vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento, el sabor de arón, su grupo y misión, misión, para ti Cielo azul, son tus lindos ojos, medial, tan esculita boca, como olas, esculito cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, medial, tan esculita boca, como olas, esculito cuerpo Todo me gusta de ti Música Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Vendame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Diste vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Música Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Música 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 Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Es así como llega y entra, se va El original DJ Sponge Es puro sabor Añade